Así le respondió Lai Vásquez a Nicolás Petro por comentar sobre la muerte de Mauricio Leal, tras la publicación del polémico video. El hijo del presidente Gustavo Petro criticó en redes sociales la gestión del fiscal Burgos, de quien aseguró que ocultó información importante del caso. La muerte del estilista Mauricio Leal vuelve a ser el centro en la polémica nacional por los nuevos detalles de los videos que salieron a la luz, que profundizan el misterio en torno al estilista. El 11 de agosto, Vox Noticias, el portal de Noticias Judiciales y Noticias Caracol, publicaron un hasta ahora desconocido video que añade más confusión sobre los eventos relacionados con la trágica muerte de Leal y su madre. En el video de aproximadamente 47 segundos, leal pronuncian las frases, no puedo más, nadie sabe lo de nadie, y ya me acabo de enterrar los cuchillos, mientras muestra mis heridas. A respecto, internautas, figuras públicas y personajes emitieron opiniones en especial en redes sociales, incluso Nicolás Petro, el controversial hijo del presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta de X, el exdiputado del Atlántico investigado aprovechó para lanzarle críticas al fiscal Mario Burgos, quien ha estado a cargo tanto del caso de Leal como del suyo, en el que dijo el mandatario imprenta acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A través de sus redes, dijo que el fiscal del caso de Johnny Leal es Mario Burgos. Muy probablemente le ocultó una prueba fundamental a su defensa. Luego agregó, el fiscal Mario Burgos sistemáticamente se negó a entregar la información esencial de mi proceso. Parece ser que es un modus operandi. En respuesta a estas declaraciones, la empresaria barranquillera Day Vásquez y expareja de Petro Burgos cuestionó sus intenciones, usando la misma red social. Le respondió a través de dos comunicaciones. Pescando en río revuelto, no aguantas un polígrafo. La revetida de Petro Burgos contra el fiscal. A través de su perfil en equest y con las Petro afirmó que el fiscal Mario Burgos tenía el modus operandi de ocultar pruebas, de acuerdo con lo que escribió. En sus palabras expresó que así habría sido con su caso. Por eso manifestó que seguiremos pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación que nos facilite todo lo relacionado a mi proceso para poder defenderme integralmente y con garantías. Además de presiones y frustraciones ilegales, tenemos indicios de más irregularidades. La Fiscalía de Barbosa violentó mis garantías procesales, escribió Nicolás Petro. Como respuesta, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado para defenderse sobre las declaraciones de un posible ocultamiento de pruebas. De hecho, por medio de una publicación de Instagram, el fiscal Mario Burgos publicó el documento con un mensaje en el que dijo que la Fiscalía nunca ocultó nada y el fiscal no puede hacerle el trabajo a la defensa. La respuesta en la Fiscalía. La misiva del lente acusador sostuvo que los videos de 47 y 27 segundos de demoración hacen parte de los elementos materiales probatorios descubiertos en su totalidad por la Fiscalía Primera Delegada Arte Tribunal de Distrito en la audiencia de acusación y entregados, en copia íntegra, a la defensa de Johnny Leal el 14 de julio de 2022. La institución también aclaró que, contrario a un ocultamiento, la investigación ya había incluido las piezas gráficas en el compendio del material promotorio que se obtuvo del dispositivo móvil de Mauricio Leal. Estos documentos audiovisuales están incluidos en el informe de extracción del contenido del mencionado teléfono celular, realizado 15 de diciembre de 2021 por el Grupo de Ditos Informáticos del Fuerzo Técnico de Investigación de la Sección al Bogotá, exportado en un documento formato PDF y compuesto por 1.015.805 páginas. Material que, con sus respectivos anexos, siempre estuvo a disposición de las partes intervinientes en este proceso penal. Además, la Fiscalía señaló que en su poder cuentan con al menos 3.716 videos más que se encontraron en el celular del estilista, en los que están incluidos los dos recientemente conocidos. Ahora bien, el lector investigador también afirmó que, sin embargo, según precisaron hoy el equipo de investigación y el fiscal del caso, por estrictas razones técnicas y carecer de fechas de grabación en el celular, los analistas no lograron ubicar los videos del 22 de noviembre de 2021, día del doble homicidio. Teniendo en cuenta que ignorada su existencia, los dos videos tampoco fueron usados en los debates ni por la Fiscalía Primera Delegada ni por la defensa. ¿Qué opinan de esta noticia? Por favor, dejen sus comentarios, suscríbete a AMG Noticias, dale like y comparte con tus amigos. Sus aportes son muy importantes para seguir con esta top causa. Por favor, ayúdanos con un super thanks. Activa la campanita directa para recibir las últimas notificaciones. Muchas gracias.